Si a la niña te gusta, repite Puede una forma extraña Que hasta no es saga de paso Veremos que preparo Recompírselo de la venta Si a la niña te gusta, repite Ok, aprieta y no te confino Si a la niña te gusta, repite Y ruedarte suavecito pa' mi gana Pero así que Si a la niña te gusta, repite No hay unicornio de paso Si a la niña le gusta, repite No se le dirá la pena Repite 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 Pero tienes que entender, que me gusta cocinar, necesito de rascar, no me busques en gallina, tampoco en mi amarte. Hey, ¿por qué será que no me elimina? Aplícale la dieta. Si no se comporta, yo se la voy a aplicar. Aplícale la dieta. Se pone como se pone mal dieta. Aplícale la dieta. ¿Cómo me sale en las casas para invitar a mi cena? Aplícale la dieta. ¿Por qué será que ella quiere que yo le consiga a mi no aceptar? ¿Por qué dice sí? ¡Vamos! Aplícale la dieta. ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! Si no se comporta, yo se comporta. Aplícale la dieta. Aplícale la dieta. Aplícale la dieta. Se lo bonito, mi coquetil, calentito. Aplícale la dieta. Y por qué será que no me elimina aplicarle la dieta. Y por qué será que no me elimina no lo aplicarse a un pan, pan, con pecado. Aplicarse a un pan, pan, con pecado. Aplicarle la dieta. Y por qué será que no me elimina.